Juan DT Trova, espérame, aguántame Así, si quieres, ahorita sí Yeah Señores No, ¿quién empieza? ¿Trova? Listo ¿Estás listo, club? No, 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 ¿estás listo, club? Dame ese beat ese Oh Oh Homie, homie Esa mano arriba como dice En 3, 2, 1 8 por 8 y al parecer Esto ya no te cae bien Porque son 8 rebotes pa' marcarte 16 En esta cuestión Tú debes de aprender Cuida más el tobillo de cómo muevas el pie Hoy sensei de las letras métrico Con el replay Cada letra me está volviendo un sensei Lo que tú haces con la boca yo también lo puedo hacer Uno hecho en vinilos 8, esto no casé ¿Pero qué me dice este tonto si yo lo acribillo? Puede ser trovador y lo que quiera y yo lo humillo A mí no me hables de tobillos Que yo soy McGregor lesionado Lleno de platas en los bolsillos Así que aparte de eso todo lo respondo Le pego a la caca y también le pego al bombo Tú lo que haces con la boca Puedes hacer lo mismo que yo Entonces, ¿por qué no ganaste bien? No gané bien, gané el ras Mi letra es más audaz Te llamas McGregor porque te lastimas echándote pa' atrás Tendrás dinero Pero no me sorprende Es la burla de todos En el face de Mayweather Si entiendes lo que digo Vive aquí Vivo y gano de batallas en el free Las peleas que tú tienes Yo también las tuve aquí Y de lo peor de todo es que gané más Como BB King Ay, sí, tú ganaste mucho Pero te lo regalaron Pobrecito el parcero ¿Cómo fue que lo robaron? Eso estuvo triste Por favor, que no me asusto A mí no me da miedo Un rival que no tiene un puesto justo Y te lo digo en la cara Porque tú no me sorprendes Así que lo que yo te digo Tú no lo entiendes Tú aquí no eres grande La victoria sabe mejor Cuando comes comida Y tienes hambre De lo que dije De robar los puntos Es la idea ¿Quieres que te tire de tu país? Buena manera El éxito para ti Era a ti ¿No te diste cuenta? Iba para ti Pero se fue para Cartagena Solo voy a hablar de tu historia Para que comprendas los golpes Que guardas en tu memoria Yo no tengo un puesto justo ahora Y tú pierdes la mitad de tu país Como la gran Colombia Ay, muy fácil meterse con esa puta mierda Yo no me voy a esforzar Para que las pierdas Sabes que lo hago Y las escribes Hablas de bicicleta en mi país Y le robaste a Carlos Viven Eso es muy fácil, tonto Así te lo digo Porque sabes que tú nunca vas A poder conmigo El éxito Es un almacén en mi país Y la policía matando gente Y allá era feliz Es feliz, por favor ¿Crees que es impacto? Vendes melancolía Para que terminen llorando Tus polis matan gente En mi barrio Paz y a diario Y lo peor de todo Es que nosotros tenemos narcos Hablar así Creo que se va con tiles Ve y tiles Yo soy tu dealer Yo salvé a muchos de los que tú dices Por mí los albianos Tienen un selvito, Rodríguez ¿Pero qué? ¿Por qué presumes de eso, hermano? ¿Presumes de los narcos? Ah, bueno, de eso hablamos Es que no aprendes De las otras cosas de tu hermano Yo gané en octavos Y hoy traje un arte sano Hoy sí traje un arte ¿Qué es? El traje que te corrige El que la victoria Al punto bien lo dirige Yo sé que voy a hacerlo Y aquí siempre soy feliz Vine a aprender de tus drogas Pa' cambiarlo en mi país No vas a cambiar tu país Sabes estos lares Yo punto y coma Ahora borras ese gran detalle Tiras la muñeca Y te llamas freestyler En vez de rapero Te pareces la Barbie Juárez Hablar de eso Yo creo que siempre mata El chico se achica Si el ritmo viene y lo destaca El hip hop es vida Yo el grito de la esperanza Por eso es que me siento Con la familia michoacana Pero no te sientas tan dinamita Este rapero no es grande Aunque su rima la grita Este sé que contra mí se agüita Él te va a dar la vida Pero al tiempo te la quita Y ese soy yo Te dio la vida y te la quité Quizás querías lanzar Pero fui yo el que tapé Porque de ganarte a ti Yo me alegro De ti ya me aburre Y puedo tirar Curry pero tapa al euro ¡Tiempo! ¡Ey! Un aplauso para estos dos competidores Trova y Juan de Té ¡Ey! Jueces en 3, 2, 1 ¡Juan de Té!